Hoy de mañana a primera hora, a las 9 de la mañana, cuando viene la empleada, se encontró con que estaba, no estaba violentada las puertas ni nada, pero estaba, no es cierto, todo tirado, desparramado. Se asustó un poquito y me llamó a mí, yo lo llamé a Juan, y bueno, enseguida nos contactamos entre todos para poder algo. Nosotros estuvimos en el interior tomando examen en Nuevo Ya, nuevos profesionales que se acaban de recibir, y me despierta Susana con las noticias que habían robado en el centro. Lo lamentable para nosotros, pero primero, es una desgracia con suerte, nadie salió afectado, no había gente, no había nada, pero el problema es que teníamos todo el capital, porque el centro peluquero se iba a trasladar en enero, febrero, a otro local. Entonces, todo el capital que teníamos para poder hacer las transferencias, pagar los abogados, las garantías, más los depósitos, más toda la parte alumnado, toda la venta de productos de la entidad de la escuela, todo eso fue robado. O sea, prácticamente estamos nuevamente como al comienzo, iniciar nuevamente en cero toda nuestra actividad para el año que viene. Perfecto. Tenemos entendido que habían estado merodeando el lugar, o por allí ustedes se percataron de que personas extrañas podían estar mirando. Sí, nosotros vimos hace como 15 días gente que pasaba y miraba mucho para adentro. Entonces, esas cosas a uno se le pasa por la mente y que estarán mirando, ¿no? Bueno, va a gastar la prueba, me supongo, ¿no? A los 15 días después este robo que nos ha afectado muchísimo. En este sentido, bueno, sabiendo que no van a disponer del dinero, ¿qué van a hacer ahora? Bueno, vamos a dialogar con los propietarios del local, que nos permitan quedarnos un tiempito más hasta que volvamos a recapitalizarnos y podamos inmediatamente dar al local. Sabemos perfectamente la necesidad de los propietarios del local por una razón personal, pero creo que también van a contemplar un poquito por nosotros, por los alumnados que tenemos, que en marzo tenemos que comenzar las actividades de vuelta, ¿no es cierto? O sea que realmente nos permite un tiempito hasta que volvamos a posicionarnos, porque salir vamos a salir. Juan, ¿a cuánto asciende lo que ha sido sustraído? Mirá, yo creo que más de 30 mil pesos, 35 mil pesos, si no es. Lo que pasa es que no se ha contabilizado, no se ha contado nada, ¿viste? Si es lo que suponemos que no nos dejan entrar para ver, se ha ido todo.